Mientras dejamos secar nuestras botellas, vamos a tomar un pedazo de cartulina para formar el techo de nuestra casita. Ahora debemos colocar la velita dentro de la casita. En nuestro caso es una velita artificial. Recuerde que también pueden usar una vela real. ¿Qué tal te parecieron las casitas? Muy bonitas Juliana, pero ¿qué más podemos hacer para la Navidad? Les tengo otras actividades que podemos hacer para festejar la Navidad. A continuación vamos a hacer unos lienzos navideños decorativos. ¡Comencemos! Para este proyecto necesitamos dos lienzos de tamaño mediano, un pincel, cinta, pinturas de diferentes colores y figuras navideñas que pueden o dibujar o imprimir. ¡Comencemos! Bueno Juliana, para empezar, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a tomar las figuras de papel y las vamos a pegar al lienzo usándolas así. Amiguitos, con las tijeras podríamos necesitar ayuda de un adulto responsable, ya que nos podríamos cortar. ¡Gracias! ¡Gracias! Listo. Ahora que tenemos nuestra figura pegada, vamos a agarrar la pintura del color que deseemos. ¿Cuál prefieres? O la soja. Ok, ahora vamos a tomar el pincel y vamos a pintar alrededor de la figura. ¡Gracias! 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 Listo, Juliana, ¿y ahora qué procedemos a hacer? ¡Ahora! ¡Mientras dejamos secar nuestro lienzo, vamos a agarrar el primer lienzo que hicimos y vamos a retirar la figura con cuidado para ver cómo quedó la silueta. Ahora que tenemos nuestra figura, vamos a utilizar marcadores para dibujar encima. ¡Listo! Después de haber terminado nuestro cuadro, vamos a ver nuestro resultado final. Están muy bonitos, Juliana. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este maravilloso proyecto y muy hermoso, la verdad, que despierta la creatividad de los niños. De nada, Isa. Tenemos un proyecto más que les quiero enseñar. Bien, entonces veámoslo. Para este proyecto necesitaremos una hoja en blanco, foamy recortado en pedacitos, témperas de diferentes colores y una barra de silicona. Una vez tengamos nuestros materiales, vamos a tomar foamy de cualquier color que deseemos y vamos a trazar cuadros de diferentes tamaños. A continuación los vamos a cortar y vamos a dibujar diferentes figuras que deseemos con temática de Navidad. Una vez tengamos todas nuestras figuras cortadas, vamos a agarrar una barra de silicona y la vamos a cortar en pedacitos. Tengan mucho cuidado porque en esta parte se pueden cortar. Ahora vamos a tomar los pedazos de silicona y con mucho cuidado los vamos a pegar detrás de las figuras. Tengan en cuenta que el dibujo debe estar mirando hacia adelante. ¡Listo amiguitos! Este es el resultado final. de cómo les debieron haber quedado sus sellos. Y esa fue la última actividad por hoy. Muchas gracias Juliana por acompañarnos el día de hoy en estos tres maravillosos experimentos y muy geniales que aumentan la creatividad de los niños. Muchas gracias a ti Isa y gracias a ustedes por invitarme. ¡Goodbye! ¡Goodbye! Amiguitos, si quieren ver más aventuras como esta, recuerden estar conectados a Más TV, Canal 3, Juego de Genios. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!